¿Qué son los comportamientos ideales en un paciente que tiene implantes? Los comportamientos ideales en un paciente que tiene implantes es un paciente que en la historia clínica reportó su realidad sistémica actual. Es un paciente que pudo concretar toda su parte sistémica bien, hizo sus exámenes y es un paciente que está apto. También a veces hacemos omisiones de algunas enfermedades o no omisiones, a pesar de que tenemos pacientes con algunas enfermedades, si están controlados esos pacientes pueden acceder a implantes. Y hay pacientes también a veces que siendo por ejemplo fumador o teniendo hábitos como la onicofagia o hábitos de alcohol y de bruxismo, por ejemplo, aún a pesar de eso el odontólogo quien está poniendo los implantes deja acceder al paciente a los implantes. Entonces, cuando ese paciente ya tiene los implantes, se piensa en un paciente ideal, aquel que hace sus controles radiográficos, aquel que viene a su cita odontológica, aquel que cuida sus prótesis haciendo un buen uso de CEA dental, de crema y cepillo dental, o sea, haciendo una buena higiene dental. Un paciente que siempre está dispuesto a cuidar como su tratamiento. El paciente nocivo es aquel paciente que de pronto no pudo sobrellevar el problema de cigarrillo, por ejemplo, que fuera de eso acompañado a fumar, no se lava bien, acompañado a fumar, toma alcohol, por ejemplo. Esos pacientes que no controlan de alguna manera sus hábitos, que no hacen ni control de sus hábitos, ni control de sus prótesis, son pacientes que de una u otra manera van a llevar el proceso o el tratamiento de implantes a un fracaso.